Hola, mi nombre es Jorge Nonaymar y esta noche estoy presentando a la obra que vamos a estrenar, Noche en el mar, que se trata de dos conductoras de trole que llegan a su lugar de descanso, entonces mostramos todo lo que pasa dentro de la institución y cómo ellos transcurren sus días en una rutina que los exige demasiado y a la vez tratan de encontrar su sueño personal, sus deseos, pero también hay un juego de poder en esta historia que va tensando los hilos y todo esto que ocultan hace que en el final suceda una tragedia, pero no te lo voy a contar, al final tenés que venir y verlo, para eso te vamos a esperar acá en la sala Ana Frank, el 16 es hoy que vamos a estrenar, si podés venirte corriendo y si no, el 23, repetimos el sábado 23 y el 7 y el 21 de mayo. Estamos muy contentos que estén acá escuchándonos, que haya venido Giramundo TV y es lindo para nosotros esta obra porque tiene mucha idiosincrasia de lo que es Mendoza, de los 90, lo que era el trole y muchos recuerdos y nostalgias que hacen a la creatividad de esta obra. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Di Carlos, soy actor de la obra Una noche en el mar, es un placer trabajar en esta obra, sobre todo porque está conformada desde el inicio por mujeres, mujeres pujantes, actrices, directoras, dramaturgas y soy el único actor que han invitado, así que me siento privilegiado. Mi personaje en la obra se llama Cacho, Cacho está con un conflicto que tiene que resolver familiar y también laboral, que espero que cuando vengan a verla lo podamos resolver entre todos. Es una obra muy linda, escrita por Jorgelina Genón. Soy China, hago el personaje de Costa Rica de la obra Noche en el mar, soy una chofer del trole, del grupo EMPT, la obra transcurre en los años 90 y bueno, ella es joven y ella quiere hacer todas las cosas bien, quiere estar bien en su trabajo, que todos sus compañeros estén bien y tiene muchos sueños, es muy volátil este personaje y es muy dulce. Desde la ciudad de Mendoza reportó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, la televisión comunitaria.